A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Ollantumala Tassu. Muchas gracias queridos compatriotas, todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. El agua y el desagüe, tener agua marca la diferencia en una comunidad. En mi vida como militar me ha tocado vivir en zonas de emergencia, en zonas de frontera, en zonas urbanas, y siempre uno pregunta, ¿hay agua y desagüe o no hay? Y eso marca la diferencia. Y lamentablemente el Estado se ha demorado décadas en ponerles el agua y el desagüe a muchos pueblos, porque también es cierto que el Perú, sobre todo el Perú costero, se formó por las migraciones de poblaciones de la sierra, de la selva, donde no había Estado y entonces nuestros padres, nuestros abuelos, buscando el Estado y buscando la oportunidad, bajaban de los Andes o de la selva, tramontaban los Andes y bajaban a la costa buscando el Estado, porque siempre el Estado lleva oportunidades y la gente necesita oportunidad. La oportunidad es una posibilidad de mejorar. Y donde no hay Estado, ¿quién te puede dar esa oportunidad? Si no tienes carreteras, o no tienes infraestructura educativa o de salud, o no tienes comunicaciones, telecomunicaciones, estás aislado, no sabes qué está pasando en el mundo. Y entonces los poblados de la costa son producto en gran medida de las migraciones. Y muchas veces llegamos y conquistamos un cerro, conquistamos un arenal, conquistamos una pampa y colocamos nuestras estacas donde vamos a vivir, donde ponemos un techo de esteras, ponemos una camita, y ahí tenemos que cuidar, defender ese terreno, porque pueden venir los traficantes de terrenos, etc. Y poco a poco se va llenando, se va llenando de casitas y se convierte ya en un centro poblado. Y es por eso que normalmente el Estado llega tarde, porque ya vienen los candidatos y tienen que ofrecer la pista, el agua y el desagüe, la electricidad, etc. Y de esa manera heroica, pero con mucho tiempo, las cosas van llegando. Yo no conocí Reque cuando era niño, pero he conocido muchos pueblos parecidos a Reque. Y hoy día ustedes me agradecen. Yo en realidad les digo a ustedes muchas gracias. A Julio César, más bien les digo muchas gracias, porque esta es mi obligación, es mi obligación. Y la verdad yo tengo que agradecerles porque si no hubiera sido por el voto de ustedes no estaría aquí parado y no podría darles eso. Por lo tanto, creo que algo vamos cumpliendo y si vengo yo como Presidente de la República, vengo para decirles que los respetamos, que los quiero, que como Presidente no puedo dejar de pensar en Reque y en tantos otros pueblos del país que requieren agua y desagüe. Como padre de familia, junto con Nadine, les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando. Antes ya he visto yo, cuando era soldado, he visto yo cómo se enfrentaban a veces el alcalde con el Presidente Regional o el Presidente Regional con el Presidente de la República y no había obra, se paralizaba todo. Y quiénes perdían, la gente, la gente que está esperando una obra concreta pierde la obra cuando hay conflictos. Por eso yo les he dicho a Julio César, a Humberto y a todos los Presidentes Regionales que no podemos entrar en conflictos, nos sale muy caro, cuesta mucho un conflicto porque cuesta la pérdida de esperanzas y de oportunidades de la gente, qué es lo que necesita, su agua y desagüe, su carretera, su muelle para pescadores, ese muelle de San José, su puerto, su puente, ese puente de Guacarrajada, necesita la autopista Chiclayo-Pimentel, necesita que el hospital funcione, no solamente el hospital es para mirarlo, sino que funcione, que las cosas funcionen. Eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando construimos este proyecto político que era Amor por el Perú, es el amor a ustedes, porque ustedes son el Perú, pero también es el amor al futuro del Perú, que son nuestros hijos. Por eso construimos programas sociales y creamos una política social con un ministerio donde para nosotros lo más importante no es el crecimiento económico, lo más importante es la política social, es decir, qué hacemos con ese crecimiento económico, porque no basta tener plata si no sabes gestionarla, no sabes administrarla. Cuando no sabes hacer eso, la guardas. Y ahora necesitamos nosotros que cada uno, cada pueblo, cada distrito, pueda tener una obra emblemática. ¿Cuánto es, Julio César, tu presupuesto anual acá en tu municipio? Un millón doscientos mil. Con un millón doscientos mil no podías tener una obra de envergadura que resuelva el problema de aproximadamente 10 mil habitantes, 10 mil familias. Necesitamos entonces sensibilidad. Necesitamos sentir que también somos seres humanos y que nos preocupamos por cada familia. No por las familias que tienen ahora plata, porque ellas se preocupan por sí mismas, sino por los que están desamparados, por aquellos que siempre estuvieron esperando y que les prometían en cada elección y no les cumplían. Y de ahí tenían que esperar la siguiente elección. ¿Cuántos ya nos hemos hecho viejos esperando una promesa cumplida? Nosotros no queremos pasar al olvido, más bien queremos que nos recuerden con un pequeño reconocimiento a Reque, con una pequeña obra, que puede ser pequeña en términos de dinero, pero es fundamental en calidad de vida. Y dentro de esta política social, que es lo fundamental para este gobierno, más que el crecimiento económico, son nuestros adultos mayores con suspensión 65, nuestros jóvenes con beca 18, o beca Presidente de la República, para que puedan acceder a la educación superior, nuestros niños con programas de alimentación, que tenemos que ampliar y tenemos que revisar para que nadie se enferme con Jalí Warma. Necesitamos también trabajar la seguridad ciudadana para que no haya pandillajes, para que no haya más asesinatos ni asaltos. Y eso tenemos que trabajar juntos con sus autoridades locales y regionales. Es decir, hagamos un compromiso de sacar adelante a Lambayeque. Hagamos este compromiso de sacar adelante a su gente, a nuestra gente, porque Lambayeque lo puede. Lambayeque no tiene canon minero, pero es una región potente. No es la más grande del país, pero es una que hoy día muestra crecimiento económico. Podemos entonces sacar adelante a Lambayeque. Está su proyecto Olmos, que ya lo hemos destrabado y está avanzando. Y esperemos que pronto podamos tener ya los beneficios de Olmos. Necesitamos seguir avanzando con grandes proyectos. Necesitamos gente soñadora, gente ambiciosa, gente que mire cómo le damos la vuelta a los problemas y ponemos a Lambayeque en el sitial que se merece. Y en eso cuenten conmigo. Julio César cuenta conmigo como un soldado más para trabajar por Lambayeque. Humildemente me pongo a las órdenes de su alcalde y su presidente regional para sacar adelante a Lambayeque. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Lambayeque! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias!